Estamos muy contentos porque la resolución que se firmó el 1 de septiembre determina eso, que empieza a existir la Escuela de Gestión Social Fábrica de Futuro. Estuvo la gobernadora a la Vera Carreras en fines de julio y se firmó el convenio por el cual se creaba y ahora a partir del 1 de septiembre ya es oficial, ya existe. Lo que charlamos con las autoridades del Ministerio de Educación es un esquema un poco de emergencia durante lo que queda del año porque ya estamos en la última etapa del año y en estos meses que vienen también sentarnos a diagramar la escuela para el año que viene. Lo que se firmó que es muy importante para nosotros es la existencia administrativa de la escuela y 5 cargos, 1 de director y 4 de talleristas para sostener lo que queda de este año y que nos dé tiempo a sobrevivir a la ola impresionante de chicos que se están sumando hasta el año que viene y ahí ya definir cuál es el plantel definitivo. Cada semana sube un 10% aproximadamente, con lo cual estamos muy preocupados, felizmente preocupados. En este momento, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp de la fábrica de futuro, en este momento hay 140 personas. En ese grupo, hace un año y medio atrás cuando empezó la pandemia, eran 25. Ese es el crecimiento que se dio en un año y medio de pandemia. Creemos en la educación popular, pero en una educación popular real, que saque, que corra del lugar de poder al educador. Donde el educador es un facilitador, un entusiasmador, no es el que tiene el poder de definir la agenda. ¿Qué es lo que vamos a aprender? ¿Cómo lo vamos a aprender? ¿En qué horario? ¿Con quiénes? No, organícense. La propuesta de esos chicos es organícense. Eso es lo que estamos intentando, creo que por ahora con bastante éxito, ¿no? Cambiar esa idea sobre el futuro. Por eso es la fábrica de futuro. Ese es el nombre, viene de ahí. ¿Cómo hacemos para construir futuro? Y entonces lo primero que tiene que pasar para que exista el futuro, es que creamos en el futuro. Si no creemos en algo, nunca lo vamos a construir. Si yo no creo que una casa es algo bueno y que yo la puedo hacer, nunca voy a empezar a construirla. Y después cuando yo empiezo a construirla, poner los ladrillos es un trabajo fuerte y me tengo que levantar temprano y gastar un montón de plata y la helada me quema el material y hace frío. Tenemos que atravesar un montón de dificultades. Pero todas se sostienen con la fe en que voy a tener una casa. Bueno, acá pasa lo mismo. Yo no voy a nunca construir un futuro como sociedad si los jóvenes, que son los que vienen a tomar la aposta de su participación, no creen en el futuro. Entonces la fábrica de futuro tiene que ver con eso.